Quizá ya crear el marco general de lo que esto es en Castilla y León también. Lo ha explicado muy bien Javier Muñoz, el Teniente Alcalde, lo que supone para Soria. Hace también un rato hablaba yo con el propio alcalde, que me llamaba disculpándose porque le hubiera gustado estar y no ha podido acompañarnos. Y refleja muy bien varios objetivos conjuntos. En primer lugar, este tipo de talleres mixtos tienen varios objetivos básicos. Primero, estamos contribuyendo a la formación de los trabajadores y por tanto mejorar la formación de las personas que están en desempleo en nuestra comunidad autónoma. En segundo lugar, estamos contribuyendo a mejorar el acceso al empleo y por tanto crear mejores condiciones de empleabilidad, reducir la tasa de paro y aumentar el número de personas que trabajan en nuestra comunidad autónoma. Y en tercer lugar, hacer tareas concretas en beneficio de los municipios y del compromiso con el mundo local de Castilla y León. En este caso, en una capital de provincia, pero en otros muchos casos en el mundo rural de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, son tres objetivos muy importantes. La formación de las personas, el empleo y la mejora del número de ocupados y la prestación de servicios y de instalaciones al conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. ¿Para qué sirve mejorar la formación? Para algo muy importante. La formación tiene dos elementos y dos objetivos básicos. En primer lugar, porque una comunidad con profesionales más formados es una comunidad más competitiva, es una comunidad más productiva y es una comunidad que puede ir introduciendo las nuevas tecnologías y la digitalización como elemento de mejorar la competitividad y la creación de empleo en el conjunto de un contexto de una economía cada vez más global. Por lo tanto, si Castilla y León tiene personas más preparadas y más formadas, Castilla y León es más competitiva en el contexto global. Por eso es tan importante que esta es una formación que va asociada también a lo que es el desarrollo de la formación en las etapas arregladas. Que Castilla y León sea el líder en este momento dentro de España en la formación y cualificación según el informe PISA y que ahora estemos haciendo labores de formación en el ámbito ocupacional para el empleo, son elementos que contribuyen a la mejora de nuestra competitividad y a las expectativas de futuro de Castilla y León. Y en segundo lugar, porque tiene mucho que ver con el futuro de las personas. Personas más formadas tienen más capacidad de tener un puesto de trabajo, por tanto de acceder al empleo, de que ese puesto de trabajo sea más estable y por tanto de más calidad. Y en último lugar también que sea un empleo más remunerado. Está demostrado que las personas más cualificadas tienen un empleo con más remuneración, que tienen un empleo también más estable en el tiempo y que es más fácil que acceder al mercado de trabajo. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo aquí. Como bien se ha dicho por parte del Teniente de Alcalde, son 14 personas las que han asistido a este curso en una materia de alto nivel de empleabilidad. Estamos hablando del revestimiento en materiales de construcción, estamos hablando de la calefacción, estamos hablando de la instalación de fontanería, que son actividades también demandadas por el mercado, de las que a veces no tenemos profesionales suficientes y que esta formación va a permitir para que muchos de ellos accedan al mercado de trabajo. Se calcula que más de la mitad de las personas que tienen talleres mixtos en nuestra comunidad autónoma acceden a un puesto de trabajo como consecuencia de haber realizado ese taller mixto. Algunos de ellos por cuenta ajena y otros muchos también por su propio nivel de autoempleo. Porque hace poco hemos firmado un acuerdo en la mesa del autónomo con los representantes de autónomos de Castilla y León para mejorar las condiciones de acceso al autoempleo. Y hay que animar que muchas de estas personas y en esas materias más que en otras, que tiene que ver con la albañilería, con la fontanería, con la calderería, pues puedan acceder al empleo no solamente por cuenta ajena, sino también por cuenta propia o incluso a través de la creación de una cooperativa. Y para eso hemos aprobado una modificación de la ley de cooperativas hace muy poco en nuestra comunidad autónoma. Esto que está sirviendo, entre otras cosas, no solamente para mejorar el empleo de estas personas, sino también para ir reduciendo nuestra tasa de paro. Nuestra tasa de paro en Castilla y León es hoy en día todavía muy alta, es el 12%, pero no podemos olvidar que veníamos de una tasa de paro que llegó a ser del 23% en Castilla y León. Y en el caso de Soria es incluso más reducido. En Soria estamos hablando de una tasa de paro del 8,7%. Es la segunda provincia de España con menor tasa de paro y en un contexto donde Castilla y León también tiene una tasa de paro mucho menor que la media española. Es verdad que en el último año precisamente Soria es la segunda provincia con mayor nivel de reducción de esa tasa de paro y que también Castilla y León es la primera comunidad autónoma en los últimos 12 meses en reducción de la tasa de paro. Eso ha hecho, por ejemplo, que en Soria hoy trabajen 4.000 personas más que lo que trabajaban hace tan solo unos años en el peor momento económico. Esta es la tarea que tenemos que seguir para adelante, fijarnos en nosotros mismos y fijarnos sobre todo en las comunidades que están mejor que nosotros, que todavía hay alguna que nos puede servir de referencia y que puede servir de ejemplo. No aquellas que tienen todavía tasa de paro más reducida que la nuestra, porque he oído por parte de algún líder político que la referencia y el foco podía ser comunidades con el 24% de paro. Cuando nosotros tenemos el 12% de paro en Castilla y León, eso supondría tener en Castilla y León 140.000 parados más de lo que tenemos hoy. Nosotros tenemos que fijarnos en los mejores y aquellas comunidades que todavía las hay, que aunque nosotros estamos por debajo de la media, son comunidades que pueden tener algún punto de tasa de paro menos que nosotros y por tanto sirve una referencia y un acicata y un estímulo para que sigamos mejorando y para que sigamos avanzando, porque el objetivo sigue siendo reducir la tasa de paro. Todavía es mayor que la que tuvimos en el mejor momento económico y todavía somos conscientes que 140.000 personas en paro en Castilla y León es una defra muy alta que tenemos que seguir reduciendo y ello contribuye a la colaboración institucional y contribuye también este ámbito de trabajos en el ámbito de lo que tiene que ver la formación, las ayudas al empleo y al autoempleo en Castilla y León.